Me enfermé y todo serio y tuve que estar toda esta semana, entiende, cogiendo suero y acostadito con medicina y durmiendo. Anuel reaparece luego de preocupar a sus fanáticos con una imagen que habla por sí sola de su estado de salud. Hace pocas horas, el cantante reguetonero alarmó a los internautas luego de que anunciara que había tenido que ser sometido a una cirugía de emergencia. La publicación que tomó por sorpresa a quienes están muy al pendiente de su carrera, Emanuel, dice seguir vivo de milagro. Me operaron a noche de emergencia, solo Dios sabe el porqué de las cosas. Fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a Dios estoy vivo. Eso es lo único que me importa. Eso es un poco de lo que se puede leer del mensaje con el que el puertorriqueño se pronunció luego de que se mostrara hospitalizado. Ante dicho anuncio, los mensajes en la caja de su publicación más reciente no se hicieron esperar, pues en cuestión de minutos superó los 4 millones de reacciones. Sin embargo, hace pocos minutos el intérprete ha reaparecido para darle un poco de tranquilidad a sus fanáticos. Así es, Emanuel se dejó ver y habló un poco de lo que había pasado y del porqué fue su quebranto de salud. Y sentirme ahora que estoy otra vez en el camino, otra vez correcto. Y sentirte la muerte que me están volviendo a dar para mi piel legendario. Luego de mostrarse con oxígeno, el boricua mediante un audio dijo las principales causas de lo que lo llevó al hospital. Me enfermé y todo serio y tuve que estar toda esta semana acostadito, con medicina y durmiendo. Tal y como se escuchó en el audio, todo fue debido a un pequeño descuido del reguetonero. No obstante, hay quienes siguen en duda y están completamente seguros que todo fue debido a un episodio de apendicitis. Mientras algunos se enfocan en saber un poco más del estado de salud del intérprete leyenda, Karol G. reaparece para demostrarle su apoyo al boricua. Así es, la exbebecita no se pudo aguantar y se refirió a su expareja. En una reciente entrevista, la también cantante dijo estar dispuesta a brindarle su apoyo. Cuando uno tiene que dejar a una persona porque uno sabe que la persona no es buena para uno, pero que uno también sabe que puede estar con esa persona si quiere. Como era de esperarse, las palabras de Karol G. ha dejado confundidos a sus seguidores. Y más aún cuando en medio de los premios Billboard, la cantante Paisa y Faith, con quien se conoció mantenía una relación amorosa, se saludaron frente a las cámaras de una manera que asegura que ya no están juntos. Por el acto que ha tenido la bichota, hay quienes dicen que no ha logrado olvidar a Noel. Sin embargo, se tomó sus redes para pronunciarse. Luego de lo que ambos dejaron ver en Miami, en medio de los premios, Karol publicó un mensaje que muchos creen que es para referirse al video del saludo. Al chismoso hay que tenerlo confundido. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjalo como siempre en nuestra caja de comentarios y no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.